A que nunca escuchaste este evangelio. Fragmentos del Evangelio de Judas. Traducción, Pedro Ortiz Valdivieso. Hoy en La Verdad de la Mirenza vamos a hablar de cómo conocemos al Jesús histórico, según las fuentes, como son los evangelios, los apócrifos y los no cristianos o paganos. Como te imaginarás, que existe un evangelio de Judas Iscariote suena como algo contradictorio. Judas es el que traiciona a Jesús. ¿Por qué tendría un evangelio? La otra pregunta que probablemente te hagas es ¿de dónde sale este evangelio si nunca antes escuchaste hablar de él? Como venimos haciendo en esta serie de videos, reconstruimos la figura de Jesús desde un punto de vista histórico. Es decir, mediante el método científico y una lectura crítica. Esto no invalida que haya otras creencias o otras formas de ver a la figura de Jesús. Lo primero y principal para la ciencia histórica son las fuentes. Es decir, de dónde sacamos la información para después reconstruir una historia que cuente lo que haya pasado en ese momento o que se aproxime con hipótesis basadas en evidencia. Estas se dividen en dos. Las primarias, que son fuentes directas. Es decir, puede ser mediante la arqueología o testigos directos que registran qué está pasando. Y las fuentes secundarias, es decir, trabajos de otros historiadores o de otras personas que relatan tiempo después lo que pasó. Como expliqué en el anterior video sobre Jesús, solo tenemos fuentes secundarias. Es decir, relatos de otras personas sobre Jesús. Desde este enfoque vemos que hay una multiplicidad de relatos que no fueron incluidos en la Biblia. A estos escritos se los yo de llamar como apócrifos, que en latín significa falsos. Por hoy en día se tiene que decir que son no canonizados, porque si bien desde el punto de vista teológico son herejías, desde el punto de vista histórico sirvemos con una neutralidad. Son otras formas de ver a Jesús por estas comunidades cristianas que no triunfaron en la historia. Por eso solo pudimos acceder a evangelios como el de Judas cuando se encontraron estos manuscritos perdidos en el desierto. Probablemente has escuchado de los rollos del mar muerto. Estos tratan en general de versiones alternativas del viejo testamento. En cuanto al nuevo testamento, la recopilación más grande son de la biblioteca de Nag Hammadi, que fue encontrada en Egipto en 1945. En el caso del evangelio de Judas, solo fue encontrado en 1978 y recién publicado y traducido en 2006. Si te gustan este tipo de videos, te pido por favor que te suscribas. Así me ayudas a seguir haciendo videos de historia, política y filosofía. Próximamente voy a estar haciendo un video sobre la cronología de Jesús, sus apóstoles y las fuentes históricas. Si estás suscrito, te va a llegar la notificación. Ahora pasamos a analizar todas las fuentes que existen sobre Jesús. Hay una serie de lugares marcados por la tradición donde se dice que fue la historia de Jesús en Jerusalén. Estos fueron marcados por Helena, la madre de emperador Constantino. El principal obstáculo para encontrar fiacientemente estos lugares fue que la ciudad de Jerusalén fue destruida y sobre ella se construyó otra ciudad, una ciudad romana que era Aelia Capitolina. Por lo tanto, muchos de los pasajes bíblicos no reflejan esa ciudad que encontró Helena. A su vez que la gran distancia intemporal genera distorsiones y hace más difícil encontrar una veracidad. Lo que se suma a las mismas discrepancias que hay entre los evangelios para relatar ciertas situaciones en Jerusalén. A pesar de ello, se construyó una iglesia en el lugar donde se cree que fue la tumba de Jesús. Porque Helena identificó el monte del Calvario con el monte Golbota. En frente de este monte hay una cantera que fue usada como un cementerio judío en el siglo I. El principal problema para la historicidad del Santo Sepulcro es que esa tumba decía Jesús, no decía Jesús de Nazaret. Jesús era un hombre común de esa época, por lo tanto no tenemos pruebas de que justo en esa tumba era del Jesús que estamos hablando. El otro lugar que quiero analizar es la Iglesia de la Natividad, que está construida en Belén. ¿Cuál es el problema de eso? Los evangelios relatan que Jesús nació en Belén, porque cumple con la profecía del profeta Isaías de que el Mesías tenía que nacer en Belén. Ahora, Jesús se llamaba Jesús de Nazaret, ¿por qué? Porque en la antigüedad se solía usar el nombre del lugar de origen como apellido. Además, todos se refieren a él como el Nazareno. Y por último, los discípulos eran todos de Galilea, es decir, las zonas cercanas a Nazaret que son del norte de Israel. En cambio Belén es del sur. Los evangelios lo tratan de justificar con el censo romano. Pero esto contradice las prácticas habituales de los romanos. Por eso lo hace poco plausible. Por otro lado, tenemos a los osarios. ¿Qué son los osarios? Son el lugar donde se guardaban los huesos de las personas en la judía del siglo I. Uno de ellos tiene la inscripción Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Esta última parte es la que da dudas sobre su autenticidad. En caso de comprobarse, sería una prueba indirecta de Jesús, porque se comprobaría que alguien, que es un familiar cercano, existió realmente. El otro usario es el de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote relatado por los evangelios. En caso de datarse correctamente, significaría que los evangelios tienen más pruebas de historicidad, aunque no sería una prueba directa sobre Jesús. Por estas razones, decimos que no hay unas pruebas arqueológicas sólidas y contundentes que hablen sobre la figura de Jesús. Lo que tenemos son fuentes secundarias o textuales. Se suelen dividir en fuentes cristianas y no cristianas, siendo muy importante para la confirmación de la historicidad las fuentes no cristianas. Dentro de las fuentes cristianas, las dividimos entre canónicos, es decir, las que están en el Nuevo Testamento, y apócrifos o extracanónicos, como ya explicamos antes. Empezando por los evangelios, tenemos tres, el de Marcos, Lucas y Mateo, que son muy similares entre sí. Cuentan los tres la misma historia, relatando de forma muy similar. Esto se debe a que Lucas y Mateo usaron como fuente a Marcos. Lucas y Mateo le agregan otra fuente, que es la fuente Q, que serían dichos de Jesús que no fueron recopilados por Marcos. Por último tenemos el Evangelio de Juan, donde tenemos a un Jesús que ya no dice dichos o parábolas, sino que da discursos. Ahora, estos cuatro apóstoles son autores por la tradición. En ningún lugar de los textos se los nombra directamente como autores de estos textos. La hipótesis más extendida es que ellos no fueron directamente los que escribieron, sino los discípulos y las comunidades que se crearon en torno a estas figuras. Debido a que están escritos en griego y con un lenguaje de alguien con una clase social alta. Es importante analizarlo de una forma crítica, ni creer que todo lo que está escrito ahí tiene valor histórico, ni al revés, pensar que porque son textos cristianos y tienen una intención teológica, no hay ninguna traza de historicidad en ellos. En especial se usa el índice de dificultad, es decir, ciertas noticias que no es recurrente a un tema o un género literario común en esa época y que son cosas embarazosas o temáticas que no les beneficiaría a los intereses teológicos de las comunidades primitivas cristianas. Además de los evangelios tenemos las epístolas, dentro de ellas hay siete que se consideran auténticas de Pablo de Tarso. El resto son pseudoepidrafía, es decir, escritos que dicen ser de un autor reconocido, pero en realidad fueron escritos por seguidores o personas que se veían identificadas con este autor antiguo. Esto se puede saber por el tipo de escritura. Con las epístolas de Pablo de Tarso surgen varios problemas, que son recogidos por los mitistas, de los cuales hablamos en el capítulo anterior. El principal es que Pablo no da detalles biográficos de Jesús en sus cartas, sino que se trata de más temas prácticos o teológicos del momento, y no en general. Esta crítica se resuelve diciendo que, justamente, si a estas iglesias las fundó Pablo, Pablo le tuvo que explicar la historia de Jesús a las personas a las que se está dirigiendo. Por lo tanto, no tendría sentido volver a explicar la misma historia de Jesús en las cartas que le manda a sus comunidades. A su vez, que hace alusión a temáticas de la historia de Jesús a lo largo de sus cartas. Otro problema es que Pablo no conoció a Jesús, sino que se convirtió, tiempo después, por una visión que tuvo. Esto nos hace entender que Pablo consideraba su visión como el Jesús histórico. No le importaba tanto saber cuál era la visión que tenían los otros apóstoles. Por eso vemos sus diferencias con la iglesia de Jerusalén, comandada por Santiago, el hermano de Jesús, y Pedro. Ahora aquí podemos ver la crítica de los mitistas, que también aplica para los evangelios, es decir, que no son históricos, sino con una intención teológica. Ante esta crítica se le puede responder que, la idealización del personaje no implica que no haya un núcleo histórico detrás. Y es por medio de estos índices de dificultad que se permite dislumbrar que hay ciertos detalles que no coinciden con los intereses teológicos de las primeras comunidades. Su inclusión implica que era algo sabido que no se podía negar. Según Fernando Bermejo Rubio, el caso paradigmático es la crucifixión. Las primeras comunidades cristianas tenían que explicar en una época donde miles de judíos estaban siendo crucificados por Roma, por qué su movimiento, que había sido fundado por alguien crucificado por Roma, no era secesionista ni iba en contra de los intereses de Roma. Teniendo en cuenta que la crucifixión era la pena de muerte para los rebeldes al Imperio Romano. Y esto se vería en el tratamiento de la figura de Poncio Pilato. Volviendo a las fuentes, ahora vamos a pasar a las fuentes apócrifas. Dentro de las fuentes apócrifas tenemos el Evangelio de Tomás. Este fue encontrado en la biblioteca de Najhamadi y tiene una relación con los sinópticos. Es decir, dos tercios de lo que está en el Evangelio de Tomás coincide con lo que relatan Mateo y Lucas. Por lo tanto, se cree que es un poco posterior, que sería de principios o mediados del siglo II. Sin embargo, surgen varios problemas con el Evangelio de Tomás. Por un lado, contiene solo dichos, no es una biografía, lo cual implicaría que podría ser uno de los primeros textos del cristianismo, muy cercano a las fechas de Jesús. Algunos incluso lo han identificado con esa fuente Q, de la que se sabía Mateo y Lucas. El problema sería que contiene muchas frases de estilo gnóstico, es decir, de una sabiduría esotérica, escondida, oculta. Lo cual denota un desarrollo ideológico posterior. Lo que hace que algunos entiendan el Evangelio de Tomás en dos fases. Una hecha cerca de la época de Jesús y otra más hacia los finales del siglo II. Este Evangelio colabora para reforzar el índice de recurrencia, es decir, motivos, temas que sean repetidos a través de distintos Evangelios. Otros textos apócrifos que suelen darse de finales del siglo I, principios del siglo II o mediados del siglo II son los Evangelios judio-cristianos. Son Evangelios de los cristianos que querían seguir la ley judía que formaron comunidades como los Evionitas, los Nazareos o el llamado Evangelio de los Hebreos. Por desgracia, solo nos quedan citas de autores de la antigüedad y no nos quedan los textos para compararlos. En cuanto al Evangelio de Judas, fue escrito en Copto en el siglo II o III por una comunidad gnóstica. Esto implica que no era escrito por Judas Iscariote, sino una pseudoepigrafía. Irineo de León, quien falleció en el 202, identifica este texto con los Canainitas, una secta de cristianos judíos que se identificaba con los personajes malvados o que eran tentados por el diablo en la Biblia. Otro Evangelio que también resulta muy polémico cuando se lo nombra es el Evangelio de María Magdalena, escrito alrededor del siglo II, tal vez en el siglo III. Su contenido es principalmente gnóstico, es decir, cristianos que querían que podían llegar a una verdad superior y que estaba oculta a la mayoría. Es generalmente polémico al nombrar que María era la preferida de Jesús y dar a entender que tenía una relación más allá con ella. Lo que fue usado en la antigüedad y en la actualidad para dar teorías de conspiración o relatos míticos sobre la descendencia de Jesús. Por último tenemos textos como el pastor de Ermas, el cual fue incluido en los primeros cánones cristianos. Pero al no tratar datos biográficos de Jesús no es tomado en cuenta en los estudios históricos. En cuanto a las fuentes no cristianas, la más importante es Flavio Josefo, en lo que se llama Testimonio Flaviano. El mismo en su versión estándar dice En ese momento apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de quienes reciben con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías, y cuando Pilato, a causa de una acusación de los varones principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no cesaron de hacerlo. Porque él se les apareció el tercer día, vivo otra vez, tal como los divinos profetas habían hablado de estas y otras innumerables cosas maravillosas cerca de él. Y hasta ahora la tribu de los cristianos, llamados así por este, no ha desaparecido. Flavio Josefo fue un historiador judío. Esto implica que es muy extraño que él dijera que él era el Mesías. Por eso él suele hablar de interpolación, es decir, cuando los copistas cristianos vieron el texto de Flavio Josefo, le hicieron modificaciones y añadidos. Existe un amplio debate sobre qué tanto está modificado el texto y qué tanto es auténtico. Si bien hay una posición minoritaria que dice que todo es una interpolación, la posición mayoritaria suele decir que hay tres interpolaciones. Esta postura es conocida como la del tono neutral. Sin embargo, Bermejo Rubio propone la teoría del tono negativo o despectivo sobre Jesús. Es decir, los copistas cristianos habrían modificado el texto de Josefo al ser negativo. Se basa en testimonios de la antigüedad como orígenes del siglo III que dice que Josefo no creía que Jesús fuera el Mesías. Así como ciertas frases que podrían tener una denotación negativa. Versiones antiguas que difieren del relato estándar. Y el contexto en donde se ubica este testimonio dentro de la obra de Josefo. Que se estudió alrededor de otras rebeliones y líderes mesiánicos que para Josefo fueron la culpa de la guerra judeo-romana. Josefo habría contado que Jesús causó un tumulto en Jerusalén. Eso explicaría su modificación por los copistas cristianos. De parte de los historiadores romanos, el más importante es Tácito. Su testimonio dice lo siguiente. Así pues, para acabar con el rumor, Nerón introdujo como culpables e infligió las peores torturas a los odiados por sus abominaciones. A quienes del vulgo llamó cristianos. El generador de este nombre, Cristo, había sido ejecutado bajo Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Habiendo sido sofocada de ese momento, esa superstición abominable más tarde irrumpió de nuevo y se extendió no solo en Judea, donde había aparecido, sino también en la urbe, donde todas las atrocidades y horrores del mundo confluyen y encuentran eco. El principal problema es que llama cristianos, con E, no cristianos, que hace alusión a Crestus, quien pudo haber sido un líder judío que hizo una revuelta contra Claudio. Además, la oración referida a Cristo parece ser una interpolación y comete un anacronismo al nombrar el título de Pilato. Aún salvando estos problemas, la información es mínima. Otra fuente es Plinio el joven que manda cartas a Trajano preguntando sobre cómo proceder en juicios contra cristianos, pero nos da datos biográficos. Se vuelve la polémica sobre Cresto con el testimonio de Suetonio, que dice A los judíos que, a instigación de Cresto, causaban constantes desórdenes, los expulsó de Roma, refiriéndose a Claudio. Por último, se encuentra la carta de Mara Barzarepion, que era un filósofo estoico. La misma es alusión a que los judíos mataron a su sabio rey y a ellos se ve identificado con Jesús. Sin embargo, nunca lo nombra y las ideas a las que evocaría esa interpretación son posteriores. Luego hay algunas noticias breves de otros autores, pero que no aportan ninguna información relevante. La última fuente que queremos mencionar es el Talmud. Como el video se está haciendo largo, vamos a recibirlo en que el Talmud es la recopilación de los debates de los rabinos judíos posterior a la destrucción del segundo templo. Allí varias veces se hace mención a un tal Jesús, pero suele ser identificado con otros Jesúses que no eran Jesús de Nazaret. Aunque sí, se hacen ciertas menciones a el que parece ser Santiago el hermano de Jesús y su lapidación. En el próximo video voy a hacer una cronología, es decir, una línea de tiempo y mostrar cómo están relacionados todos los eventos que fueron pasando de la época de Jesús y un poco posterior. Y en qué momento fueron escritos todos los textos de la Biblia y los textos apócrifos, así como estas fuentes históricas no cristianas que nombré. Espero que te haya gustado este video. Suscribite si querés estar al tanto del próximo. Y comentá si conoces los textos apócrifos y dónde escuchaste hablar de ellos.